La Guardia Civil ha detenido a un peligroso atracador cuando asaltaba armado con un cuchillo de grandes dimensiones una gasolinera de granada. El detenido es un hombre con antecedentes policiales y al que se le imputan siete delitos de robo con violencia e intimidación en diversas gasolineras, perpetradas entre los meses de agosto y octubre de este año. El pasado día 27 de octubre, el sospechoso se dirigió hasta una estación de servicio de Granada y entró en la tienda sacando un cuchillo, momento en el que los guardias civiles se abalanzaron sobre él y lo redujeron, procediendo a su inmediata detención. El pasado día 28 de octubre, el�� de fuente ponDS El pasado día 28 de octubre. El pasado día 28 de octubre resaltar sólo a su 궁efo periódico. El pasado día 30 de octubre. Gracias.